En el segundo semestre de 2018 habrá nuevas licitaciones de frecuencia de radio FM y AM, así como de canales de televisión digital terrestre que realizará el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De acuerdo con el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia 2018, en la banda de FM se pusieron a disposición 77 señales de radio de frecuencia modulada, 29 de amplitud modulada y 58 canales de televisión. Las dos empresas de servicios mayoristas que tanto Teléfonos de México como Teléfonos del Noroeste deberán crear para dar cumplimiento al Plan de Separación Funcional ordenado por el IFT. Se denominarán Telmex Última Milla y Telnor Última Milla, y deberán estar constituidas a más tardar el 30 de junio. En los últimos tres años, Teléfonos de México ha perdido 2.7 millones de sus líneas en el mercado nacional de telefonía fija. La compañía bajó 8.6 puntos porcentuales al pasar de 71% en 2014 a 62.4% en 2017. Mientras tanto, los competidores han ganado terreno. Televisa subió su participación a 16.3%, con 3.1 millones de líneas fijas. Megacable ganó 5.2 puntos porcentuales al incrementarse a 8.5%, mientras que Total Play alcanzó 4% en 2017. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que ganó una acción colectiva por cobros indebidos realizados desde 2012 por Nextel, hoy AT&T, hecho que consideró como histórico para México. La sentencia obligará a AT&T devolver el dinero a cada usuario perjudicado por cobros indebidos a nivel internacional por el servicio de radiocomunicación móvil durante los años 2012, 2013 y 2014. Pagará un interés legal de 9% anual y deberá cubrir una indemnización adicional a cada consumidor correspondiente a 20% de los cobros indebidos.